Vamos a ver cómo está la vagancia en este baile Cumbia Cumbiros, las manos arriba Cumbia Dicen que anoche ya la vieron coqueteando de aquí pa' allá Que movía sus lindas caderas y su baile era sensual Se movía por aquí, se movía por allá, el ritmo de la cumbia le necesitaba bailar Baila que baila, baila mi cumbia, baila que baila, el ritmo de mi cumbia Goza que goza, baila mi cumbia, pero que goza que goza, el ritmo de mi cumbia Dicen que no levanta la mano Estás al cuadro de rastrero La mano está ahí Música Siempre lo mismo, boludo Siempre lo mismo, boludo Se va bien ¡Oh! Música Die Vahמש Las manos arriba Ey, la manos arriba Ey, ey ¡O, dos, tres! ¡Vivete! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Rey loco remamado! ¡Yo bailo oscura! ¡Rey loco remamado! ¡Siempre descontrolado bailo mi cumbia! ¡Al baile vos mamado! ¡Vivete! ¡Rey loco remamado! ¡Yo bailo oscura! ¡Vivete! ¡Rey loco remamado! ¡Siempre descontrolado bailo mi cumbia! ¡Al baile vos mamado! Y no paras de bailar cuando te quiso apoyar Vas veniendo la colita pa' delante y para atrás Y no paras de bailar cuando te quiso apoyar Vas veniendo la colita pa' delante y para atrás Y no paras de bailar cuando te quiso apoyar Vas veniendo la colita pa' delante y para atrás ¡Vivete! 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 Yo bailo puña, yo bailo puña, yo bailo puña Siempre descontrolado, bailo mi puña Al baile voy mamado Yo bailo puña Yo bailo puña, yo bailo puña Siempre descontrolado Yo bailo puña Al baile voy mamado Y no paras de bailar cuando te quiso apoyar Vas veniendo la colita pa' delante y para atrás Y no paras de bailar cuando te quiso apoyar Vas veniendo la colita pa' delante y para atrás Y no paras de bailar cuando te quiso apoyar Vas veniendo la colita pa' delante y para atrás Otra vez La Hulu La Hulu La Hulu Arrasa con todo Arrasa con todo Suena el pega En todo el país En todo el país A tu DJ Los DJ Música 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 Llevará a la prisión Ah, ahora hay que encontrar encerrado Y grata mujer, esto está a tu lado Porque ya estaba ganando, salí a enamorar Por eso lo condena y no lo va a visitar Cerrando en cuatro paredes Recordaré nuestro pasado Y todo lo que yo he alejado De nuestro amor Yo quizás te lo dijo no querías Dijiste que nunca perdonarías Que tu papá fuera un policía Y yo me adoro Y soy herido Y estoy sufriendo Me esperan años lejos de ti Y de tu amor Para vos Trastorás Con sentimiento Una tumba y reina Estás tirando y descontrolado Un mucho loco me estoy fumando Estás andando y no tengo miedo Ya de morir La muerte siempre anda a mi lado Por eso es que yo ando jugando Fumando mato y sufrimiento Dentro de mi Y es que ya nada quedará De nuestro amor Si quedo vivo Me llevará A la prisión Ahora se encuentra encerrado Mi carta no juré Porque no está durado Si se estaba ganando Salí a laburar Por eso lo condena Y no lo va a visitar Encerrado en cuatro paredes Recordaré nuestro pasado Y todo lo que yo anhelado De nuestro amor Yo quise hacerlo Y tú no querías Dijiste que nunca perdonarías Que tu papá fuera un policía Y yo un ladrón Estoy herido Estoy sufriendo Me esperan años lejos de ti Y de tu amor DJ Flash DJ Juanca Vámonos, pibis Mirenme Acá estoy Tirado en esta cama En el hospital No sé lo que pasó De pronto me maqué Solo se poniendo Si me tomé El doctor Me quiere recatar Me quiere que yo Deje de caviar No sé qué voy a hacer Sin vida y sin mujer A mí no me puede suceder Mirenme Acá estoy Recuperándome Para ir a caviar Esto no lo voy a tomar Me quiero ir a tomar Si no me dejan ir Me voy a escapar Y ahora estoy Reloj con el baile Tomando un baile Así que con la piba Dale, quédale Que le dan para atrás Pa'cá Pa'cá Que le dan Para atrás Tranquilidad para atrás Y te vas a poner Hey hey Contra la pared Y te vas a poner Contra la pared Y te vas a poner Contra la pared Cartag Miren que, acá estoy, mirando en esta cama de hospital No sé lo que pasó, de pronto me mareé, si son los cinco minutos me tomé El doctor que quiere recalcar, lo que dice yo no vente de escabear No sé qué voy a hacer, sin vida y sin mujer, a mí no me puede suceder Miren que, acá estoy, recuperándome para ir a escabear Esto no lo voy a tomar, me quiero ir a tomar, si no me dejan ir me voy a escapar Y ahora estoy, reloj con el baile, tomando un balde, así con la piba, dale que sale Que le dan para atrás, para atrás, que le dan para atrás Y te vas a poner, contra la pared Y te vas a poner, contra la pared Y te vas a poner, contra la pared, contra la pared, te va a caer Música Música Otra vez Música Oído, de negro y corazón, partido mil pedazos Música 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 Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres fumar ya Alza la mano, alza la chica La más grande va a tocar la chica es a meniar Moviendo el culito, el culito La más grande va a tocar la chica es a meniar Moviendo el culito, el culito ¡Vámonos a los tibes! Vení a la cola Vení a la cola Alza la mano Vení a la cola Vení a la cola Vení a la cola Alza la mano y vení a la cola Vení a la cola Vení a la cola Alza la mano y vení a la cola Vení a la cola Vení a la cola ¡Damas gratis! ¡Guape! ¡Guape! Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres fumar ya Alza la mano ¡Alzala! ¡Gama grande va a tocarme las chicas a menear Moviendo el culito, el culito ¡Gama grande va a tocarme las chicas a menear Moviendo el culito, el culito ¡Van a los que pives! Menea la cola Alza la mano Vení a la cola, vení a la cola, vení a la cola Alza la mano y vení a la cola, vení a la cola, vení a la cola Alza la mano y vení a la cola, vení a la cola, vení a la cola Sabor Remix Del país que me tengo Ay, que te lo tengo No puedo caminar De tanto, ojalá En contra de cantina No tengo vitalidad Yo quiero tomar ¡Oh, sí, eh! ¡Delda que teco! ¡Ay, qué teo teco! No puedo cabernar De tanto placer Estoy regatina No tengo vitamina 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 Fumanteando de la cabeza Enquinando una cerveza No quita el indio fumanjero Que estamos hechos con los picholeros Soy fumanjero, canta una cumbia Soy fumanjero y canto una cumbia Yo tomo vino y tu cerveza Quiero bajar Esta locura en mi cabeza No puedo sacar Y dice Está más gratis Esto es para vos Fumante de la cabeza ¡Fumante de la cabeza! ¡Fumante de la cabeza! No puedo bailar en mi banda Que risa que me da Que se pierde en la banda No puedes esperar Que te lleven de la mano Que se inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por crecer Laura Siempre cuando bailas a piso Te ves la cama Y de lo que rápida que sos Es una cajotana Con esa cajita Con esa cajita Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Pa' atrás Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Y le das para atrás Y le das para atrás Que se inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por crecer Laura Siempre cuando bailas a piso Te ves la cama Y de lo que rápida que sos Es una cajotana Con esa cajita O una cajita Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Y para atrás Para adelante Y para atrás Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y para abajo Y le das para atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Y para atrás Para adelante Y para atrás Anda ¡Toma gratis! ¡Turro, biche! 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 Más abajo, más abajo, yo quiero ver como un menea en este tajo Y la balanza me acopenda, llegó María María de Colombia Que levante la mano y empiece la onda, llegó María María de Colombia Hagan una línea y empiece la onda, llegó María María de Colombia Y la balanza me acopenda en la cabeza, me bailan disparadas con carne y con cerveza Más abajo, más abajo, yo quiero ver como un menea en este tajo Más abajo y más abajo, yo quiero ver como un menea en este tajo Y ahora, levantando las manos, porque no nos vamos Más abajo, yo quiero ver como un menea en este tajo Más abajo, yo quiero ver como un menea en este tajo Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante Ahí los tildes nos llamaban el picante Ahora te llamamos vos Ya no estás con tus amigos En la esquina de las damas de colenta de malejo y de mazón Y solo eras un botón Y solo eras un botón Un botón Sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Un botón Sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos ¡Dame a ti! 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 Beso! Coroando Y vas a la cancha Parabas con anchadas Y tomabas finos blacos Dao una patrulla en la ciudad Y vas a la cancha Habes en el celular Que a tus caminos Van a estar retando Sos un policía de comando Un vos, sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Un vos, sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Un vos, sos un botón El machín, machina, machina Ahora nosotros nos vamos sin control Somos los dueños del barrio Estamos cansados de tanta reflexión Y vamos a compartir con esta visión Ahora nosotros nos vamos sin control Somos los dueños del barrio Estamos cansados de tanta reflexión Y vamos a compartir con esta visión Quiero que todos se volvíen Levanten bien las manos Toda la ciudad Los guardias y los presenciados Por esta visión Por esta visión Por esta visión Con, 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 vea, con, con, vea Con, con, vea, con, vea la cola Sin parar, con, con, vea, con, con, vea Y con, vea la cola Sin parar, con, vea A mí no me importa morir Para mí no me importa morir A mí no me importa morir A mí no me importa morir A mí no me importa morir Yo soy el castellero, déjeme salir Dime, ganas gratis Dime, ganas gratis Dime, ganas gratis Si te pico la rabieta, te ves como la gueta Si no te importa nada, te lo hago repamada Si te pico la rabieta, te ves como la gueta Si no te importa nada, te lo hago repamada Mira como la bailo, mira como la paso Decime si te pegas, si te pegas mi paso Mira como la bailo, mira como la paso Que si te pegas, me pegas mi paso Como la bailo, como la paso Como el chano, mi alto paso Como la bailo, como la paso Como el chano, mi alto paso Como la bailo, como la paso Como el chano, mi alto paso Como la bailo, como la paso Como el chano, mi alto paso Pienes, ganas gratis Me la hacemos de colorado Lo conocí como el chano, mi alto paso Si te apico la largueta Pienes como la queta Si no te importa nada Te lo hago remamada Mira como la bailo Mira como la paso Decime si te pegas, me pegas mi paso Mira como la bailo Mira como la paso Decime si te pegas, me pegas mi paso Como la bailo, como la paso Como el chano, mi alto paso Como el chano, mi alto paso Como el chano, mi alto paso ¡Suscríbete al canal!